Gracias por acompañarnos En este momento les pedimos que apaguen sus teléfonos celulares Y también les pedimos que no mastiquen chicle durante la misa Por favor se ponen de pie para empezar nuestra celebración Gracias Ángeles en las alturas con sus voces de cristal Van cantando gloria al niño, a los hombres cantan paz ¡Gloria y no existeo! ¡Gloria y no existeo! Esta noche las estrellas nos conducen al portal Con los ángeles del cielo entonamos un cantar ¡Gloria y no existeo! ¡Gloria y no existeo! ¡Gloria y no existeo! Sueña el niño, sueña el ángel Sueños de la Navidad Los pastores bien despiertos No se cansan de soñar Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Niño que de noche vienes No nos dejes de mirar Si tus ojos te durmieran El amor nos abrirá Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Hasta noche las estrellas Nos conducen al portal Con los ángeles del cielo Entonamos su cantar Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo